A ver, muy enfocado. Ahora sí, ya estoy enfocado. ¿Qué diréis? ¿Qué hace el puto San Juan con la bici que se le ve por aquí atrás? ¿Esto será un ascensor, un montacargas? Bueno, unas cuantas cargas sí que llevamos montadas. Y un montador también. ¡Oratius! ¿Qué pasó, familia? ¿Qué pasó, perras? Muy bien, ¿no? Perfecto. Todo bien, todo bien. Mira, mira. Uy, no. Espera, hay que ponga donde ponga. O sea, hay cosas colgadas por aquí. Bueno, esto de aquí, aunque no lo parezca, es el pedazo de filtro de coche de Oratius, que desde el vídeo que visteis el otro día, me gustaría que lo vierais. Dejad un link aquí abajo que reiréis un rato, diciendo, ¡ay, el coche de Oratius está sucio! Bueno, hoy ya está limpio. A ver, espera. Hostia, ya ni sale, ¿eh? Ya ni sale, ya se ha quedado incrustada. Oye, ¿para dónde vamos ahora? Ahora vamos al puerto. ¿A qué? Vamos a entregar la Fatbike que se vaya para Marruecos. Va, di la verdad. Vamos a entregar unas mercancías, que ahí es donde nos sacamos los sobresueldos. Ahí es donde pagamos normalmente todos los retos. Mira, hay que decir... Es un secreto. Mira, digamos la verdad, ya ahora que estamos en Petit Comité, todo lo que hacemos para pagarnos estos retos, el reto no es verdad. En realidad, lo de los 210 fue para ir ahí a traer... Hombre... Unas pastillicas de jabón. Dátiles. Dátiles. No balance on my feet, no balance on the beat, cause I made that shit too hot. Now he's fucking rappin' like, oh my god, fishin' for a hook like, oh my god. Spittin' juicy like Biggie, close or notorious, mindin' a golden state like the warrior. Jaraí, es caro. Lo que vamos a hacer es... Yo, yo no, tranquilo, yo te voy grabando desde fuera. A ver, espérate que esto no cierre. Y que no se den cuenta, ¿sabes? O sea que... No balance on my feet, no balance on the beat, cause I made that shit too hot. Now he's fucking rappin' like, oh my god. ¿Otros que vienen a dejar la vici o qué? Venga pa' arriba. Ahora aquí le desmontamos los pedales, que como siempre el San Juan llevaba una llave, pero era pequeña, y nos han venido estas almas caritativas. Suerte de vosotros, eh. Que si no, nos vamos con los pedales puestos. Como es la frase, a ver. Más vale pedir perdón que permiso. Y él lo has dicho siete veces, ¿no? Él lo ha dicho a cualquier sitio. Vale. Una de las cosas buenas que tiene mandar la bici con todas estas que os enseñaré aquí ahora es que, como va en un carguero ahí dentro del container y no va en avión, sino que va en barco, es que no tienes que deshinchar las ruedas. Con lo cual, si las tienes tubulizadas, sobre todo tema fatbike, no se te destalona, no te sale el líquido, etc. Pero, aún así, al ser un pedazo de filtro de rueda, hay que desmontar igualmente una rueda, hay que desmontar el manillar, hay que quitar los pedales y mandarla pa' ahí. O sea que, a eso que vamos. El arruido de la fatbike, muy importante. Lo primero que piensas es, tengo la Allen, aquí está esto, con lo cual, clac, 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 y a tomar por culo. Claro, problema. Esto sirve tanto para esto como para la mountain bike. La lefty lo que hace es que está pillado solo con una horquilla, con lo cual, el tema de aquí hay que vigilarlo mucho. Yo ya la jodí con la scalpel, entonces, el tema es, antes de hacer esto, hay que pensar que esta bici, espera que la vamos a girar, lleva frenos de disco. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es venirse para este lado de aquí y aflojar esto. Lo bueno es que aquí, cada vez van mejorando la cosa, y estos, cuando los abres, ya directamente ni tan siquiera tienes que quitarlos. Haces así, se quedan los tornillos puestos, y con esto ya lo tienes. Desmontada la lefty. Justo a medida. Entonces, aquí los pedales... Átalo con el sillín. Estamos intentando ayudar a los compañeros a ver si lo pueden quitar. Y la gran duda de todo ciclista es esto, es pa' qué lado va cada uno de los pedales. Entonces, este es de derechas, pues el otro es de izquierdas. Bueno, que hemos sido los últimos o no. Aún queda alguno más, eh. Ah, luego me dices, ah, Valentí, última hora. Bueno, última no, pero casi. Lo que no sabéis es que Valentí todavía no tiene dorsal. Oye, Horacio, no hace falta que lo desveles todo. Claro, hay que decirlo, hay que decirlo. Yo puedo contar tus miserias, pero tú la... Aquí va el dorsal. ¿Qué número pone aquí? Bueno, eh... Pues una cosa más hecha. Valentí, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Te la llevamos pa' algún sitio? No, tranquilo, ya tenemos nosotros aquí. Perfecto. Venga. Hasta luego. Pues listo, Horatius al volante. Peligro constante. Yo no me he quitado el casco por si acaso. Chabalote. Vamos pa' casa, que hay que... Yo sin casco, encima. Venga, duérmete, hombre. Marché. POUL食べ, deью. No puedo encontrar una aire... ...y si acaso. ницы. Y causa un après.